A ver ahora, Viño, Ugarte, Ugarte, Piquerés, Piquerés, Araujo, Maxi viene por izquierda, Araujo que arranca para meterse en el área, jugó para De la Cruz, dejó correr, que lindo, De la Cruz tiró golazo, ¡Gol! ¡Nicón! ¡Gol! ¡Soy Uruguay, De la Cruz! ¡Una jugada que arranca en campo propio y que tuvo a varios actores como protagonistas por izquierda! Araujo jugó al corazón del área donde Darwin vio como pasaba De la Cruz, y de pierna izquierda De la Cruz vence la resistencia de Cortés para hacer explotar al centenario. 38 del primer tiempo, Uruguay 1, Chile 0, Nicolás, De la Cruz, ¡qué lindo! Hacía dos minutos te iba a decir, el mejor de Uruguay, De la Cruz, generó como 400 faltas, tocó bien el balón, ahora encontró profundidad notable por izquierda, Araujo, Piquerés, la verdad la pelota le llega a Darwin, Darwin tira una pared fantástica de La Cruz de Zurda, abajo contra el palo izquierdo, un verdadero golazo. Una combinación exquisita de toques de primera por izquierda, Araujo para Darwin, se filtra sorprendiendo a la defensa de La Cruz, apareciendo como un delantero más para definir De Zurda, y que explote el centenario, está ganando Uruguay. Vivi la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Paniza recupera a Uruguay con buena presión, otra vez de la mitad de la cancha, se la queda De la Cruz, pasa Piquerés para afuera, a ver qué hace el Nico, Hugo para Valverde, que le puede pegar, Federico Perfil, el churdazo, y ahora el derechazo, Valverde. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguay, Valverde! Los aplausos deben ser para los tres mediocampistas, porque la recuperación de Ugarte es fenomenal, y se la deja de La Cruz, que arranca Veloz Carrera por izquierda, con todo el panorama muy claro. Recortó hacia adentro, dejó para Valverde, que amagó el churdazo, enganchó hacia afuera y sacó el derechazo bien abajo y contra el palo derecho del arquero cortés. Y en la última de la primera mitad, 47 casi, Uruguay duplica ventaja el capitán, el halcón, Federico Santiago Valverde, dice Uruguay 2, Chile 0 en el centenario. Y si hay gola y golazo, la verdad lo de Ugarte fue monstruoso, robó un balón espectacular, de la cruz habilitó, Valverde amagó pegar de zurda, quedó sentado de cola el jugador chileno, y cuando le quedó para la derecha, miró donde la puso, donde quiso. Y en pocos minutos Uruguay parece resolver lo que parecía ser un rompecabezas complicado, porque no había jugado del todo bien, sin embargo, el primero de la cruz y este golazo de Valverde, con la recuperación de Ugarte, con el pase de la cruz y después con el enganche brutal. Amaga pegar de izquierda, se van a los bifes los chilenos y acomoda para su pierna derecha, remata abajo y anda a buscar la cortés. Uruguay 2, Chile 0 y a otra cosa Mariposa. Vivi la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Bueno, se acabó la primera. Y acá levanta la pelota Chile directamente al área, Núñez con el envío, saca, saca, saca Uruguay por intermedio de Ugarte otra vez. Le queda la pelota a Beretón por izquierda, ven que quiere girarla, tira larga, logra escapar, pero va a perder. Va a perder cuando revienta Valverde, largo pelotazo que no llega a destino. Veremos ahora que resuelve Bielsa, la verdad, esto fue un error del cuerpo técnico uruguayo, quemar un corte. Pero acá viene Uruguay otra vez, recupera a Valverde y a correr, pica a Darwin por allá. Valverde para Darwin, la galó, Darwin, la galó, Darwin al medio. ¡Gol! 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 ¡Gol de la Cruz! ¡Gol! ¡Gol Uruguay! Otra transición rápida, que se inicia en la mitad de la cancha, Valverde cambia de ritmo y es imparable. Soltó justo a tiempo para Darwin Núñez, que tenía para definir él. Pero lejos de ser egoísta, el centro delantero vio que entraba solito de la Cruz por ahí medio. Toma y hace lo, le dijo Darwin al Nico y Uruguay. Resuelve el trámite, liquida el asunto y le va a ganar a Chile. Porque ahora ganamos 3 a 0 en 27 del segundo tiempo. Doblete de la Cruz, Uruguay 3, Chile 0. Y hoy decía, si es gol es golazo, otro golazo más, por lo que hizo Valverde, por la asistencia de Darwin. De la Cruz tuvo que empujarla nomás en la raya del arco notable cada vez que Uruguay sale el contragolpe. Y primero todo arranca con un despeje de Valverde en la medialuna propia de Uruguay. Y después se complican los chilenos y no me pregunten cómo de Valverde ya recupera en la mitad de la cancha Uruguay. Y pone cuarta y pone quinta y le pone un pase exquisito a Darwin que resuelve notable. Porque vio que se quedaba sin ángulo para definir. Por eso levanta la cabeza y lo asiste otra vez a de la Cruz que solo tiene que empujarla. Game over en el centenario va a ganar Uruguay. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Y se viene.